Si no te suscribes ahora mismo al canal de YouTube, tendrás mala suerte en los próximos 10 años. ¡Hey! Os pongo un contexto de lo que veréis a continuación. Daba el escuadrón junto al bueno de Pete, jugando un Red vs Blue, el minijuego actual más jugado de Fortnite. El modo de juego es muy simple, equipo azul, equipo rojo y en el medio todo el mundo se pega de hostias. ¿Qué pasa aquí? Que este mapa en cuestión tiene algo peculiar y son las rachas de bajas. Y su famosa racha de 24 bajas, la bomba atómica nuclear. Eliminando en este minijuego a 24 jugadores sin morir, consigues una racha que elimina toda la lobby de un solo botón. Pues efectivamente, esto es lo que intentó el escuadrón, pero claro, el bueno de Pete es un tío inteligente, muy buen jugador. Con este contexto explicado, disfrutad del vídeo, que es muy divertido. Eh... sí, un juego. ¿Qué me acaba de matar? A Peter, vale, vale. Yo empiezo a matar ya, yo empiezo a matar ya 100%, vale. 4 eliminaciones, 5, 10 y 34. Y el objetivo es sacarse la MOAB, que sencillo. Ah, venga, tú era al punto, tío. ¿Alguien me puede matar? Vale, ya me han matado. Chavales, voy a sacar una nuclear contra... Eh, una cosa, a Peter solo sabe jugar con un gancho, solamente. Es el eliminem, es el eliminem. Solo viene a por él. Venga, ten cojones. No, no, te animo. Está allá abajo, Vicente. Le hago un poquito de focus. Le acabo de quitar ya un poquito de daño. Está yendo, le hago... Está craqueado. No, que se va a curar, que se va a curar. Que me voy a curarme, que lo sepáis. En la que os jodan a todos. Venga, a veréis. No, pero cuando me la saco, se pone el color de la pez, ¿no? ¡Este es el mejor! Cuando no ha ganado una al pública en cuatro días. Este es en directo, raro. Que sí te la vas a sacar. Yo me he pensado sacar una nuclear en menos de una hora. Vais a ver. Hay un chaval en vuestro equipo que está bastante bien, la verdad. Bueno, podemos. Que fuese mío, pero me entendéis. Vale, chicos, rachadelo. No cubridme, porfa. Este, este, este. Hay que matarlo. Ahí, el Edith Tracker. Toma, hijoputa. A dormir, Edith Tracker. Solo altura campea y ya está. Poco más. Picha Murciana, ¿qué pasa, tío? Una, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver. El Ampeter ahí chetado de mierda. Ay, la racha está en la derecha, que no lo había visto. Me gusta. Oye, Ampeter, que al final le compío yo una vaina extra. Ampeter se pone a la torreta, chavales. Es lo último, ¿eh? Qué mierda la torreta, tío. ¿Tú que se ha partido la torreta? Bueno, pero te la han desactivado por pesado. ¿Qué quieres que te diga? No se pueden comprar de ninguna manera. Ya, pero ¿cómo la activo, bro? Es mi pregunta. Muy mal, Picha Murciana. El equipo te llega, en plan, en tu base, hay un lugar que hay un paquete, pues ahí caen los paquetes cuando te lo sacas. Pues eso es lo que digo, que ¿dónde caí? Acabamos todos, ¿eh, chicos? Vale, acabo de pillar el meta de Ampeter. Sube a la última planta y como no se puede edificar, juega cero bulls, ¿vale? Para que lo sepáis. Sí, a ver si ahora te toca en contra. Mira, si tú dices la racha a la que vas, ya sabes lo que te pasa, bro. David, te voy a retar una cosa. Venga a matarme, bro. Nada más que bajes de tu base a la izquierda. Venga a matarme si tienes polla. Ahora voy, bro. ¡Fu-que! Ampeter, chavales, estaba campeando en la base porque llevaba 5 de racha. Es muy loco, ¿eh? Crazy man, baby. Vale, pues toma. Eso va a empezar. ¡Bro, qué asco! Lo da Peter con el PEM, tú. ¿Pues si el PEM no lo tenía? Vale, no, no, pero me fío con el efecto del PEM. No. ¡Toma, toma, cabrón! ¡Ja! La próxima vez vuelve, que te tiro el PEM. Ya, ya, es que si no el efecto... Sí, para sacar un par de kilos. Si juegas bien. Inmortality me va a matar, yo creo. En plan, tipo, le estoy matando todo el rato, yo lo siento. Vamos a intentarlo, mi gente. ¿Pero qué haces, capullo? ¿Qué cojones? Hacéis tres ahí en un cubo, tío. Vamos a capturar la bandera, bro. Hay que ganar el modo de juego. Muy malo. Yo ahí pensaba que tenía el metal más construido. Pues se pasa aquí. ¡No hay un peter, que está ahí! Está el peter dándolo todo, bro. Madre mía, 185. Está útil, es que cabrón. Oye, de verdad. Y doy buenos tortones, pero es que... Tengo que respawnean después para los... Madre mía, cómo han entrado. Eh, me estoy picando por pillar la bandera, eh. Y me los he hecho. Y me los he hecho. Es de mi equipo y puede editar lo mío. Joder. Excepto... Está aquí, está aquí, bro. ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo? No, bro. No me dan el medallón, tío. Yo me voy. Bro, es muy asqueroso construir full metal, eh. Venga, necesito ayuda, te lo juro. Voy, 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 voy. No, 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 no. Me ha sacado la vida, bro, me ha sacado la vida, te lo puedo asegurar. ¡Me viene, me viene! ¡Estaba con todo, estaba con todo, estaba con todo, Grefg! Bro, me están protegiendo, tiene ahí toda la squad. Es impresionante. Y luego me decís, eh, y soy quien más ha matado. ¡Venga! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Bro! ¡Me he puesto de una bala! No, Grefg, ¿has muerto? Grefg, ¿lo has matado? Porque he ido a la base y te da un snipazo. No, me has matado tú, ha sido una vez que has retrasado. ¡Ja, ja, ja, ja! Un poquito de pedo. Muy malo, Vicente, pero muy malo Son unas ratas, tío, tienes que salir un poquito, ¿no? ¿O qué? Pesado con la torretita Muy malo, ¿no, Vicente? No podéis parar de hacerlo, ¿eh? Es como demasiado malo para la salud Muy malo, Luque Voy a intentar ahora otra racha de noche Hola, buenas Hay un chaval en vuestra base con el fusil de ese super Vale, chavales, me voy a comprar un arma magnífica y se acabó ¿Puedo abrir esto o qué? Joder, me he comido un... Bueno, es que voy a... Quiero ser un cerdo jugando, no sé Racha de 10, ¿eh? ¿Cómo? De 10 muertes Voy a pillar la bandera Chavales, porque Agustín quiere sacarse la nuke Pero no soportaría que la sacáramos Alguien antes que él Nos ha convocado aquí para... Intentar la nuke, pero si no se... Intentar reírse Porque llevo cheto No ¡No! Hostia, Peter, que ha sido De verdad, Vicente, me pongo a reaccionar a sus partidas, la persona más mala del mundo Pero que yo no te he matado ahora, dejadme a mí, pesado Yo, Aus, que era yo, tío Con lo malo que es Grefg, tío, de verdad Vámonos ¿Por qué tengo que quedar en una lobby donde mi contrario es un futbolista? ¿Vámonos de la obra, por favor? Marilis, 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 Marilis De ampider no sabe cubrirse, chavales, eso es muy loco No, 0-1 de esta Barça allá arriba, 0-1 A ver, chavales, para trolear de suadrón, si alguien me escucha se puede ir a la lobby Se deja matar todo el rato, me saco la nuclear y hago parecer que soy buenísimo delante de todo el mundo, ¿vale? Nadie entiende nada y yo corto directo Me voy a sacar la nuclear, ¿vale, chicos? Atención Era mi primera kill, tío, era mi primera kill Esta, bro, y no la ha sido al final Hasta luego, picha ¿De dónde me han sacado, Pit? Estabas dentro de la base Eh... no, estaba lejos, pero te he visto y que he matado Vale, chupito, chupito, hazlo posible, chupito, hazlo posible Me saco la nuclear, hazlo callado ¡Ay, yo estoy lleno! ¡En el chino de mí! ¡En el chino de mí, chupito! Yo no he sido de cuenta, muy bien ¿Pero quién es? Que me ha matado de doble bala de... pero vamos a ver ¡Qué locura, tío! ¡Buah! Son muy buenos, eh Pero es que así no se juega un Red vs Blue No sé cómo explicarse a esta gente, bro Madre mía, chaval, ahí le verá, ahí le verá en esta lobby ¿Qué es buena o qué? Vale, chavales, llevo 8 kills Me faltan 16 ¿Sabes lo que pasa? Que también el público normal de un Red vs Blue Es gente muy mala Que se estrella, se estrella, mata, no sé qué Y aquí me está leyendo un tío que quiere sacarse un clip a TikTok Pues me cago en tu puta de besado 12 kills Me falta la mitad Va a ser increíble esta troleada Joder, y me caigo abajo, yo me cago en la puta, eh Literalmente no me marcas O sea, es que no estoy haciendo absolutamente nada No mato nada Madre mía, el guantazo que le acabo de meter a Vicente, tú Eh, no, estaba hablando con el chatter un poco ¿Cómo vais? ¿Lleváis racha? No, la verdad que no es mucho Es muy difícil, tío Es muy difícil Es complicado, eh Me faltan 6 kills, chavales 6 kills, chupito Yo creo que bastante similar, eh ¿Cómo lo veis vosotros? 4 kills, 4 kills, chavales 4 kills, dale, chupito A ver, para sacarse la nuke hay que ser bastante bueno ¿Queréis que alguien se la va a sacar hoy? ¿Alguien se la va a sacar la nuke hoy? ¿Queréis? Yo no me duro más para que me la saque O sea, que... Eh, yo creo que fuera de directo Incluso cualquiera se la podía sacar Hay que ser muy bueno para sacarse la nuke Muy bueno, muy bueno No, bro, no hay que ser muy bueno Tenía que tocar una lobby de gente que no sea muy buena Y yo, chicos, la tengo Porque soy buenísimo ¿Cómo? ¡Oh! Número Seguro que has estado matando Ampeter, no me has matado ni una vez Has estado matando a FK al 100% Pero he estado en la base fumándome por... Y de repente este tío me saca una nuke ¿Qué ha pasado? Ampeter, confiesa, hijo de puta Confiesa ¿Qué has hecho? No, no, yo quiero ver ese gameplay Suelo, quiero verlo Te juro, hermano Te juro que a mí no me ha matado ni una vez Bro, te lo prometo, eh Yo he jugado todo el rato La nuke en el escadrón la tengo yo Y ya está, chicos, tranquilidad, ¿vale? Se ha quedado en la altura Matando a gente random, ¿no, chavales? No, no, tengo que hacer una estrategia Totalmente desubicada Tiene que tener su mérito, eh Que se la haya sacado Pero yo tengo mucha curiosidad del gameplay ¡Chavales! Le dais a la M Tabla de puntuación Tenemos en el equipo Grefg A un chavo que se llama Chupito de Mando Que lleva 24 eliminado y 0 kill ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ha quedado con él en una esquina! ¡Chico! ¡Apucinada! Se invierte de Mando Es un grande Le invitaré a casa la próxima semana La primera nuclear del escuadro Enhorabuena, Pete Yo cuando llevo rachas Lo digo, para que sea divertido Si se ha sacado la primera nuke a Ampeter Pues como se la haya sacado, tío Hay que... Hombre, lo único que se ha sacado Que se la haya sacado a Ampeter Tiene sentido, coño Te lo llegas a sacar tú Y me das algo Ampeter 1, Agustín 0 Le pido a todo el mundo Que se una a la lobby Me den todas las armas Y se suiciden Y gano antes que tú ¿Ha quedado con un chaval Para que se le suicide todo el rato? ¿He quedado con un chaval? A ver, vamos a ver ¿Me saco una nuclear Y te has gritarle mérito? Tío, entero que te joda Pero, joder Ampeter, coño Y tú, 24-0 Que solo has matado a un chaval Todo el rato No me toques los huevos También os digo Aunque Ampeter haya quedado Con un chaval Tiene parte de mérito Que no le haya pillado la lobby Ampeter, te lo pregunto a ti directamente ¿Tu nuke tiene mérito? Simplemente Absolutamente tiene Todo el mérito del mundo Porque vosotros tenéis una nuke No, bro Un chopito de mando Era buenísimo encima Joder, esto es lo mismo Que con las irnings La turra que va a dar Venga, me la turráis El directo está oculto El directo está oculto Me lo puedo creer Me lo puedo creer Es la mayor rata de internet Ampeter robleando Con la skin que lleva De la rata de Splinter Tienes que ver En mi cara Ampeter Cuando le doy a la M Tabla de puntuación Y pone que llevas 24 kills Y yo en mi equipo 24 muertes Digo, no me lo puedo creer Muy cuadrado todo Mira, mira Ampeter Pon aquí Last nuke Código Ampeter Y tú con la ratilla Haciendo un baile Esto es increíble Es verdad, tío